Hola amada familia de Dios, yo soy Betel, del hebreo casa de Dios. Dice Génesis 28, 16 en adelante. Al despertar Jacob de su sueño pensó, en realidad el Señor está en este lugar y yo no me había dado cuenta. Y con mucho temor añadió, que asombroso es este lugar, es nada menos que la casa de Dios, es la puerta del cielo. O ignoran que son templos del Espíritu Santo de Dios, tú eres la casa de Dios, Betel está en ti, puerta del cielo. Donde quiera que tú vayas, casa de Dios, tu puerta se abre, tú eres una bendición, porque la casa del Padre está llena de bendiciones. La casa del Padre está llena de su presencia para bendecir. Así que Betel es tu nombre, levántate y date cuenta de lo que tienes en tus manos, eres poderoso en Él. Dios está contigo, siempre estará, guardándote y guiándote cada día. Así que caminemos como hijos de Dios, llenos de su presencia y que la puerta del cielo, esta puerta que soy yo, esté abierta para que entren muchos a conocer a nuestro Betel, a esta casa preciosa, adornada de su presencia, adornada de adoración, sólo para Él. Vamos a orar. Padre, gracias porque tú eres Betel, nuestra casa, Señor, la puerta del cielo, Señor. Gracias porque tú estás con nosotros y en nosotros. Hoy declaramos un día bendecido, lleno del favor, de la unción, de la gracia del Dios todopoderoso. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro ayudador, Señor. Señor, y hoy te entregamos esta casa que somos cada uno de nosotros, para que tu presencia nos acompañe donde quiera que vayamos, Señor, y esté adornada de tu amor, de tu sabiduría, de tu gracia y de tu favor, y llenos de vida y de poder. Una casa ungida de la presencia del Espíritu Santo de Dios que nos trae revelación y unción fresca para todas nuestras generaciones en Cristo Jesús. Amén. Les amamos con todo el corazón un lindo sábado. Bendiciones.